Lo decía antes de ir a la causa comercial, estamos enfrentando una pandemia que está matando y que mata en el Perú por decenas de miles, decenas de miles. Entonces, esta situación requiere de nuestras autoridades probidad, eficiencia en el gasto, eficiencia en la contratación de personal que se haga cargo de las áreas sensibles respecto a esta pandemia. El área de salud, por ejemplo. Y lo que les decía, ¿no? El gobernador de Cerro de Pasco, Pedro Ubaldo, parece que eligió estar en la orilla opuesta a esta descripción. Y ya nos lo mostraba incluso antes de la pandemia. Unos consejeros decidieron indagar respecto a la construcción de un colegio ahí en Cerro de Pasco. Y cuando fueron a hacer las averiguaciones ya, la infraestructura del colegio, la que existía, ya había sido demolida. ¿Y qué descubrieron? Que la empresa que en teoría ganó la licitación, ni siquiera se había suscrito contrato con esta empresa. Y el colegio estaba derribado. Y las consecuencias las pagan los estudiantes, por lo menos el inicio de clases. Porque tuvieron que iniciar clases en un colegio de aulas prefabricadas que se caían a pedazos. Imagínense ustedes, ya entrando al tema de la pandemia, la cosa es mucho más grave. Mucho más grave. Porque decidió, el señor Ubaldo, contratar al doctor Edwin Rivera Ramírez como el responsable del hospital CODI de la región. Y este personaje tiene procesos abiertos. Procesos abiertos, por ejemplo, por alterar certificados médicos legales en colusión con otro médico de este departamento de salud en esta región. Y cobrar, tiene otro proceso abierto por cobrar, cobrarle a los internos cuando trabajaba en el... Estas son apenas dos perlas de las muchas que esta noche les va a describir Richard Apolo, que de verdad, de verdad, como les dije, les va a sacar rancha. Reportaje de Richard Apolo. Las imágenes corresponden a enero de este año. Este cargador fue un tal de inicio a la demolición de las estructuras del Colegio Nacional Agropecuario San Francisco de Asís en Cerro de Pasco. El consorcio San Francisco supuestamente había ganado la buena pro de la obra a finales del 2019, por más de 18 millones de soles para la construcción de una nueva infraestructura educativa. Incluso semanas antes de aquella demolición, el propio gobernador de Pasco, Pedro Ubaldo, y representantes del consorcio, habían colocado entre comillas, la primera piedra de la obra. ¡Bravo, dale! Pero cuando el colegio ya había sido demolido casi en su totalidad por el consorcio ganador, una denuncia prendió las alarmas. El consorcio no tenía contrato firmado con el gobierno regional a cargo de Pedro Ubaldo. 60 días después, en el mes de febrero de este año, nos acercamos a conversar con el gerente general Sosimo Cárdenas Muge y el asesor legal Gino Barrios Falcón, para decirle que nos muestre la carta fianza, que nos muestre el contrato del gobierno regional con esta empresa. ¡Oh, sorpresa! No había contrato. Cuando se da la buena pro, la ley de contrataciones del Estado estipula en su artículo 148, que ocho días hábiles se tiene que firmar el contrato. Pero hasta la fecha, mes de febrero, donde se inició la demolición, no había contrato. Esta es solo una de las 25 denuncias que recientemente la Procuraduría Anticorrupción ha interpuesto ante la Fiscalía Anticorrupción de Pasco, por presuntos delitos, en los que estaría inmerso no solo el gobernador Pedro Ubaldo, sino muchos de sus funcionarios, al parecer involucrados en posibles direccionamientos de obras, como el del Hospital de Villarrica, por más de 114 millones de soles, sino además en el nombramiento, en este caso por parte del mismo Pedro Ubaldo, de Edwin Rivera Ramírez, como responsable del hospital COVID, un hombre al parecer con un historial de denuncias fiscales abiertas por corrupción. Es un personaje que ha sido cuestionado desde la época del exgobernador, en entonces prófugo, ahora capturado, Cleber Meléndez Gamara. Es el 26 de noviembre del año pasado en Villarrica, el municipio de aquel distrito, en Cerro de Pasco, había organizado una ceremonia para recibir en el lugar al gobernador, Pedro Ubaldo. ¡Está con nosotros, señoras y señores, haciéndose ingreso el gobernador regional de Básco, el magistrado Pedro Ubaldo! ¡Nadie! La presencia de Ubaldo, aquel 26 de noviembre, era para, como parece su costumbre en las obras que anuncia, colocar la primera piedra de la construcción del hospital Román Egoavil Panto, cuya buena pro, por más de 114 millones de soles, había sido adjudicado 21 días antes al consorcio San Cristóbal. Las primeras denuncias sobre posibles irregularidades en torno a este consorcio, ya se dejaban escuchar en Cerro de Pasco. Pero Ubaldo estaba, dicen, dispuesto a que sí o sí el consorcio San Cristóbal se haga cargo de la millonaria obra. Nosotros, el 18 de febrero, formulamos la denuncia penal correspondiente ante la Fiscalía Anticorrupción, Selva Central. Y él ha acogido y a la fecha ya ha aperturado la investigación preliminar. Este documento de la Superintendencia de Banca y Seguros del 24 de enero de este año, dirigida al director regional de asesoría jurídica del gobierno regional de Cerro de Pasco, da cuenta que la cooperativa de ahorro y crédito Financop no está autorizada para extender cartafianzas. Y es que el consorcio ganador de la obra del Hospital de Villarrica había presentado una cartafianza por el 10% del total de la obra. Es decir, casi 11 millones de soles emitida por esta cooperativa que decía la SBS no está ni por casualidad autorizada para hacerlo. No tiene el respaldo de la Superintendencia de Banca y Seguros. O sea, es como si fuera que yo a la entidad le entrego cheques pero no tienen fondos. Entonces, esa situación hace pues que, por ejemplo, si mañana se resolviera por cualquier casual este contrato, estas cartafianzas no tienen fondo de garantía. No porque lo dice Marco Martínez, sino porque lo dice la SBS. No tiene respaldo. Y la cuestión preocupa más teniendo en cuenta, dice, que el gobierno regional a cargo de Pedro Ubaldo ha desembolsado al consorcio. Millonarios adelantos. Más de 40 millones ha desembolsado el gobierno regional de Pasco en la movilidad de adelanto directo de materiales, en el fiel cumplimiento del 10% y en el adelanto directo. Sin embargo, hay más. A la cartafianza no autorizada por la SBS se unió otra denuncia, que también ha incluido la Procuraduría Anticorrupción de Pasco. En torno a la documentación falsa en cuanto a los profesionales a cargo de la ejecución de la obra, como por ejemplo, Edgar Claudio Salcedo, especialista propuesto por el consorcio San Cristóbal, y que estaría incluso inhabilitado. El señor tiene una inhabilitación por servir a la cual pues no debería ser parte de ningún proceso de contratación como especialista, ¿no? Entonces, ahí también ya se nota claramente que el comité de selección colusoriamente habrían aprobado todos esos documentos para favorecer pues a esta empresa, Consorcio San Cristóbal. Cuando el 26 de noviembre del año pasado el gobernador de Pasco, Pedro Ubaldo, colocaba la primera piedra de la obra del Hospital Villarrica, hizo referencia a que una de las empresas que forman parte del consorcio San Cristóbal, a cargo de la obra, venía siendo objeto de ataques, decía, injustificados. Aquella empresa a la que se refería Ubaldo, según Marco Martínez, consejero regional de Pasco, no era otra que Corporación SOE, cuyos representantes serían viejos conocidos de Pedro Ubaldo, cuando éste fue años atrás alcalde de Oxapampa. Corporación SOE pertenece pues a la señora y a la esposa de don Edgar Sotelo, que ha sido pues también en su momento partícipe de muchos, de muchas obras y granador de buena pro, sobre todo en Oxapampa, cuando el señor gobernador era alcalde de la provincia de Oxapampa. Entonces, de ahí nace el vínculo. Existen más perlas de Pedro Ubaldo, esta vez en plena pandemia. Las imágenes dejan ver estas camionetas trasladando canasta de víveres con el logo del gobierno regional de Pasco a diversos municipios. Esto ha servido de base para que la Procuraduría Anticorrupción denuncie por malversación de fondos al gobierno regional de Pedro Ubaldo. Dice la Procuraduría que este mecanismo de supuesta ayuda habría servido en realidad para concertar con proveedores buscando apropiarse de dinero de forma ilícita. Nosotros como entes, digamos, también, ¿no?, que fiscalizamos y controlamos la actividad funcional y más que nada en busca de defender los intereses del Estado, vamos a estar atentos, digamos, a que estas denuncias tengan, digamos, un resultado positivo con una sentencia condenatoria que busca el Ministerio Público. Este es el médico Edwin Rivera Ramírez, actualmente responsable del hospital de COVID en Cerro de Pasco. Un cargo al cual Rivera habría accedido a pesar del rosario de denuncias fiscales en su contra. Al ser un cargo de confianza, bueno, pues podemos indicar que ha sido nombrado por el actual gobernador del gobierno regional de Pasco, Pedro Ubaldo Polinar. En este penal de Cochamarca trabajó hasta hace poco el médico Rivera Ramírez, hoy responsable del hospital COVID en Cerro de Pasco. Ya habría sido la propia oficina de Asuntos Internos del INPE, quien denunció al doctor Rivera por varios delitos. Esta denuncia fue interpuesto por el delito de cohecho pasivo, cobro indebido, falsedad genérica y especulado doloso. No solamente está, pues, involucrado este médico, el cual usted me preguntó, no también que otros funcionarios, ¿no?, el responsable por los recursos humanos, etc., ¿no? Las denuncias recogidas también semanas atrás por la Procuraduría Anticorrupción y llevadas al Ministerio Público, hablan incluso de testimonios de internos del penal sobre presuntos cobros y coimas pedidos por Rivera Ramírez. Indican que este señor médico les pedía y cobraba, ¿no?, para que estos internos puedan, este, realizarse los exámenes, tanto de sangre, de orina, ¿no?, incluso para que indican estos señores internos que este médico cobraba, ¿no?, para fines de hospitalizarnos, ¿no?, y también para fines de que estos internos puedan ser trasladados a hospitales. Además del INPE, el doctor Rivera tendría en curso otro proceso fiscal, en el cual habría incluso ante toda la evidencia en su contra, confesado que años atrás, a cargo de su clínica Orión, se confabuló con el doctor Juan Alberto Saavedra, que trabajaba entonces en medicina legal del Ministerio Público, para juntos cobrar coimas a cambio de alterar resultados médicos y favorecer a denunciados. Bueno, sí acepta, lógico. Por eso incluso hubo, pues, un pedido de prisión preventiva, ¿no?, que en ese momento, pues, fue declarada infundada, ¿no? A la fecha, este proceso está ya en la etapa final de juzgamiento. Está específicamente en alegatos, en alegatos, este, finales, ¿no? Un dato, la amistad y cercanía entre Pedro Ubaldo y Rivera Ramírez es de vieja data, teniendo ambos a un personaje en común, Cleber Meléndez, exgobernador de Cerro del Pasco, que años atrás estuvo prófugo de la justicia, acusado de corrupción, pero que, semanas atrás, en Jesús María, finalmente, la policía capturó. Este señor médico participó en el proyecto de ampliación de la cobertura de servicios de salud de la provincia de Oxapampa y en el fortalecimiento de los servicios especializados de salud en la provincia de Pasco y de Daniel Ciscarrión. La actividad principal era de adquirir cuatro y dos unidades médicas móviles, respectivamente, ¿no?, que en su momento se dio, y lamentablemente, este proyecto quedó inconcluso. Cuando Ubaldo fue funcionario de la unidad ejecutora de la Selva Central, durante el mandato de Cleber Meléndez como gobernador, fue investigado por la Contraloría de la República por supuestos malos manejos. Finalmente, se dictaminó inhabilitarlo por dos años de la gestión pública. Pero Ubaldo logró, a través de una medida cautelar, no solo postular, sino, hasta ahora, mantenerse en el campo. Lamentablemente, aquí, cuestionados el Poder Judicial y el Ministerio Público en el Perú, han tratado de darle una medida cautelar a un funcionario inhabilitado para ejercer un cargo o función pública. Llamamos al asesor de Pedro Ubaldo, buscando que el gobernador nos conceda una entrevista. Nos dijo que lo llamáramos en unas horas, pero nunca más, contestó. Así que no pudimos preguntarle al gobernador Ubaldo, nada de estos temas, ni tampoco, cómo su hermano Oblitas terminó elaborando parte de las 180 puertas del Hospital Oxapampa, que investiga la justicia habrían sido sobrevaluadas. Se ha mandado a hacer un total de 180 puertas a 1.260 soles cada una, pero que, sin embargo, al poco tiempo de haber sido entregadas, estas ya presentaban deficientes y tenían que ser arregladas, ¿no? Y que ese costo de reparación, y eso miraba 500 soles más por cada una adicional. La denuncia también precisa que es el hermano del presidente regional y le habría publicado un total de 60 puertas para que las elaboren. De hecho, que también la ley de contratación del Estado no lo permite. Pedro Ubaldo, lamentablemente, parece transitar por ese camino en el que algunos gobernadores regionales están recorriendo y que los ha llevado a estar en la mira de la justicia. Gracias por ver el video.